Seis días después de la derrota en el Vicente Calderón por 4-0, Carlo Ancelotti ha vuelto a comparecer ante los medios. También después de la polémica fiesta del cumpleaños de Cristiano Ronaldo tras el partido. El técnico italiano ha preferido no juzgar el comportamiento del jugador portugués ni de los jugadores que acudieron a la celebración. Nunca he evaluado la vida privada de los jugadores y ciertamente no voy a empezar hoy a evaluarla. Cada uno tiene que hacer lo que quiere. El problema es que alguien puede pensar que esto va a afectar la profesionalidad y la seriedad de los jugadores. En este sentido, aclaro que esta plantilla, estos jugadores han mostrado muchas veces su profesionalidad. Mañana, contra el Deportivo, el entrenador respetará cualquier comportamiento de la afición que acuda al Santiago Bernabéu, consciente de que ha dolido mucho la goleada encajada en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid. La frustración de la afición la entiendo muy bien porque es la nuestra frustración. Es lo mismo, no pensar que nosotros después del partido fuimos contentos, fuimos muy tristes, muy enfadados, pero después de esto tenemos que reaccionar. Ancelotti ha admitido que la imagen del equipo está siendo irregular, desde que conquistó el Mundial de Clubes a finales de diciembre. Después del final del año, donde hemos ganado el título mundial, hemos bajado un poco de intensidad, hemos bajado un poco de actitud y de concentración. Después del encuentro del sábado, la semana arranca con duelos ante el Salque y el Elche en Liga. El técnico confía en la plantilla y en que reaccionarán para volver a ser competitivos.